Hola y bienvenidos. En esta presentación, discutiremos la importancia de los sitios web para su negocio de cuidado infantil y compartiremos las formas en que puede crearlos. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Hola y bienvenidos. En esta presentación, discutiremos la importancia de los sitios web para su negocio de cuidado infantil y compartiremos las formas en que puede crearlos. Te preguntarás, ¿por qué tu negocio necesita un sitio web? Algunos propietarios de pequeñas empresas no creen que valga la pena el tiempo y el esfuerzo de tener un sitio web, pero nada podría estar más lejos de la verdad. Los sitios web son importantes para mantenerse visible en el ajetreado mercado del cuidado infantil y para hacer crecer su negocio. Aumentar el número de personas que ven su negocio y los servicios que ofrece es la clave para la prosperidad empresarial y la sostenibilidad a largo plazo. Un sitio web bien hecho puede aumentar la credibilidad de su empresa. Al investigar sus opciones, los padres y las familias buscan pruebas de que un negocio de cuidado de niños está bien establecido y tiene buena reputación. Y un sitio web permitirá a los que buscan cuidado infantil ver los muchos beneficios de inscribir a sus hijos en su programa en un momento que sea conveniente para ellos, como después del trabajo o los fines de semana. Un sitio web puede ilustrar los muchos aspectos positivos de su empresa en un solo lugar y puede verse en poco tiempo. Es el escenario ideal para demostrar quién es usted y qué representa. Le ayuda a promocionar su marca, lo cual es crucial para atraer a nuevos clientes. Es el lugar adecuado para explicar la filosofía de su empresa, incluida su misión, fotos del personal y una breve biografía. El sitio web de su negocio de cuidado infantil debe establecer un vínculo de confianza entre su empresa y las familias locales a las que desea prestar servicio. Incluir opiniones y o testimonios de los padres es una de las mejores estrategias para desarrollar esta confianza. Para atraer a nuevas familias, considere la posibilidad de poner la información de su empresa en formatos visuales en lugar de largos bloques de texto, como los programas que ofrece, su filosofía y plan de estudios, horarios, edades atendidas, precios y galerías de fotos. Los padres de hoy en día esperan tener un acceso rápido y sencillo a toda la información que necesitan sobre su empresa a través de su sitio web. Volverán a su sitio web en busca de información adicional si saben que pueden confiar en él para obtener actualizaciones, información actualizada, manuales y otros materiales valiosos. Al igual que los padres de los niños que ya están matriculados allí, los padres que están pensando en enviar a sus hijos a su guardería consultarán sin duda el sitio web como parte de su investigación. Es posible que estos clientes ya conozcan su negocio y su marca gracias a la recomendación directa y al reconocimiento local, pero el sitio web suele ser el primer lugar en el que buscarán información más específica. Esta visita, que en muchos casos puede ser su primera interacción con su empresa, puede ser un método económico de conectar con los padres y destacar lo que hace que su empresa sea distintiva y especial. Las cuatro acciones siguientes pueden servir para aumentar el valor de su sitio web para los padres. Facilite el acceso a la información esencial. Exprese su personalidad y sus ideales como cuidador de niños. Mantenga actualizado su sitio web. Describa detalladamente la atención que ofrece. Compartir su sitio web lo más posible puede ayudarle a ampliar su negocio al llegar a más familias que puedan necesitar cuidados. Si uno de sus objetivos es utilizar su sitio web para ampliar su negocio, debe ser accesible en las búsquedas de Google o BIM de servicios de cuidado infantil locales. La optimización del sitio web, a menudo conocida como optimización de los motores de búsqueda, SEO, es el proceso de tomar medidas para ayudar a que su empresa aparezca en los resultados de búsqueda relevantes. No olvide compartir el sitio web que acaba de crear para su empresa con su familia y amigos, en materiales de mercadeo y en las redes sociales. Ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y reflexión al diseño de su sitio web y esta es su oportunidad de mostrar todo lo que usted y su empresa tienen que ofrecer. No es necesario ser un experto en tecnología para desarrollar un sitio web. Hay un montón de sitios web fáciles de usar que pueden ayudarle a construir un sitio web que satisfaga sus demandas. Debería pensar en consultar los servicios de construcción de sitios web que se ofrecen en línea una vez que tenga un concepto general de lo que quiere que sea su nombre de dominio, las características que son importantes para usted y cuál es su presupuesto. Una vez que esté satisfecho con su diseño, asegúrese de que se siente cómodo actualizándolo, ya que es algo en lo que tendrá que trabajar al menos una vez al mes. Para obtener más información, visite el Decao Thriving Childcare Business Academy sitio web. Si tiene preguntas sobre la academia, envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Estrategis para obtener recursos más valiosos que lo ayudarán a usted y a su negocio.